Dame un pelín para aquí Ahí Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Vamos, dale más o menos de una ¿sabes? Caminando, reloj para arriba Síguelo ahí, ya va a empezar a subir Dale el pasito Dale el pasito ¿Sí? Dale el pasito Dale el pasito Dale, dale, dale ¡Arriba! 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 ¡Más izquierda, más izquierda! ¡No! ¡No! Eso es híbrido ¡Gira el 10 si vols y la arrastremos de sí! Si quieres arreglar algo de abajo, hazlo, ahora ¡Súlamos de abajo! ¡Suslamos de abajo! ¡Vamos de abajo! ¡Vamos de atrás! ¿Lo voy a grabar o qué? ¿Se ha pillado así tirando? Lo voy a grabar Es que la pelda muy grande Es que tengo que parar Pero eso es muy fácil Tú que parar antes de arriba Es calor majo, eh Espera, espera No está tan mal por debajo, eh Espera, espera Espera, espera ¡Héctor! Si llevo el cul caballada y a mal volteo ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda que tiene suerte, cabrón! ¡Agarra su destino! ¡Echale la demás para atrás! ¡Echale una de allá atrás! ¡No, no! ¡No, no! ¡Atrás, atrás! ¡Este no va a poder! ¡Este no va a poder! ¡Este ya está acostumbrado! ¡Este ya es tradición! ¡Está bien! ¡Ayer no ha sido algo de sangre! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Esto no ha sido algo de sangre! ¡Esto no ha sido algo de sangre! ¡Hmm! ¡Oh! ¡ ¡Cuidado detrás! ¡Cuidado detrás! ¡Cuidado detrás! ¡Que lo tenemos! ¡Su bile blunt! ¡Venga! 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 ¡Cabrones! ¡A la vuelta con una croqueta! ¡Venga! ¡Pisado un rato! ¡Hostía capullo! ¡Para el primer! ¡Para el primer! ¿Este equipo ya reacta de todo? ¿Se lo dice? ¡Venga! ¡Venga! ¡Para la vuelta! ¡Venga! ¡Para el punto! Yo solo lo puedo. No, que es para que vaya un poco para adelante. ¡Ah, pucho más yo, hostia! Mi charriaco este sí que, hostia, lo tengo que ver el carro, eh. Esto se hizo igual que sea Bien, bien, bien Está todo el bullying detrás de mi pueblo Ah, bien Muy bien, muy bien, muy bien. Ábrete pa' aquí, Isma. Tira, tira, aquí te subirá ya. Pero bloquea. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Te toca un huevo, tira. Tira, 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 tira. Tira, tira. Tira, tira. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Le dije a un chaval y... ¿Estamos o no estamos? ... ... ... ... ... ... ... Lo de Kripan está curioso. Ayer... ...viene con la Nayara desde el nace de lo de Kripan... ...hasta... ...donde tiene las vacas el Marañón... ...y ojito cómo está eso, eh. Y es rueda estrecha, eh. Y es rueda estrecha. ... 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